Hola que se, cuénteme lo que hace, cuénteme lo que hace, hola hola que se Chamacolos, bienvenidos al especial de Halloween, atrasado pero bueno, hoy contaré mis experiencias paranormales, así que comencemos Una de mis primeras experiencias paranormales fue cuando tenía 11 años y es que estaba a punto de dormir en mi cuarto y cuando de la nada veo que aparece un ser chiquito así como un duende que pasó corriendo el pasillo afuera de mi cuarto muy rápidamente yo como estaba a punto de cerrar los ojos, cuando los iba a cerrar lo vi corriendo y cuando lo volví a abrir ya no estaba, me levanté para investigar y ya no había nada, fue la verdad muy aterrador Esta historia la verdad no recuerdo qué edad tenía pero en sí me pasó, estaba en la casa de un familiar, era una fiesta y pues estaban rompiendo la piñata ya no y pues yo me senté en un costado, en un lugar, me senté en un lugar y ahí estaba enfrente de un carro y ahí vi que debajo de un carro, vi que salió corriendo algo oscuro o algo chiquito como un duende y vi que salió corriendo hasta donde estaban las plantas y cuando les dije a mis primos y a mis tíos no me quisieron creer, así que entonces yo fui allá donde estaban las plantas con otros dos primos y nos asomamos y cuando vimos ya no había nada, así que bueno pasemos a la siguiente historia. Esta historia no me pasó a mí pero no sé si se las quiero contar, esta historia le pasó a mi hermano, bueno también se podría secretar entre que nos pasó a mí y a mi mamá no, porque fue el mismo día, él le había subido al techo a recoger la ropa, porque ya iba a llover creo que ese día y en cuanto fue dice que vio una sombra blanca que se asomaba de un costado del techo de la azotea donde fue a recoger la ropa y dice que fue a ver y no había nada y luego de nuevo ya se iba a ir y que de nuevo vio y que no había nada y que de nuevo así otra vez, sucesivamente seguía yendo y no había nada pero hasta que llegó un momento en el que se espantó y ya mejor ya se fue, entonces ya bajó y cerró la puerta muy bien hasta con llave del patio y de la azotea, ya luego ya regresó a la casa y íbamos a dormir hasta que vimos que la puerta estaba abierta, que se había quedado abierta pero recordamos que la había cerrado, así que me levanté yo y la cerré y ya no sé que estábamos, estábamos durmiendo hasta que de repente se cayó un gancho del ropero, se cayó un gancho del ropero y era lo raro porque estaba cerrado y abrieron el ropero y volvieron a colocar el armario pues si no me entienden y volvieron a colocar el gancho y luego seguíamos durmiendo y una libreta que teníamos allí en un escritorio o una cajonera como le llaman ustedes, de repente se cayó y pues ya no me acuerdo que más pasó ahí porque creo que me quedé dormido pero bueno, pasemos a la siguiente historia esta historia ya la conté en otro vídeo pero de todos modos si la quieren ver, les dejaré un link para que vayan a ver el vídeo original pero bueno ahora sí, yo no sé si se las contaré de nuevo bueno, esta historia, no sé si ustedes la vieron pero esta historia no solo me pasó a mí, o sea, no solo me pasó esto paranormal a mí sino que me pasó a mí, a mi mamá, a mi prima y a mi tía estábamos, yo iba a grabar un vídeo con mi prima y fuimos a mi cuarto y estábamos grabando, creo que era un vídeo de reto de Chalink íbamos a hacer la botella de Chalink pero justo escuchamos a mi tía y a mi mamá que nos gritara que saliéramos del cuarto porque según estaba temblando y en cuanto salimos, pues no, no estaba temblando, o sea, todas las veces nos quedaron mirando raro porque nos quedó mirando raro a mi mamá y a mi tía porque se quedaron mirando raro y no, o sea, porque nos estaba temblando y ahorita dije, yo tengo un vídeo para que vean que nos estaba temblando, les dije yo y entonces fui corriendo a ver a mi tablet con la que estaba grabando y sorpresa, sorpresa, el vídeo misteriosamente, si se había grabado y todo porque yo paré la grabación cuando nos hablaron y cuando fui y le puse para ver la grabación no estaba, o sea, como si nunca lo hubiera grabado, se desapareció la grabación misteriosamente y luego mi tía nos dijo que podría haber sido algún ser malo que estaba haciendo alguna atarvesura o algo y les movieron el sillón a ellas porque estaban sentados en la sala del sillón y yo, yo también me sorprendí porque que raro que fue también, que coincidencia que esto también se haya borrado el vídeo y bueno, pasemos a la siguiente historia Esta historia no solo me pasó a mí igual, también me pasó a mi mamá y a mí estábamos en la sala, íbamos a ver una película cuando de repente se abrió una puerta de un mueble que las que tenía y se cayeron muchas cosas que habían adentro misteriosamente y bueno, había manera de que se abría porque estaba muy bien sellado y era difícil de que se cayera solito así que es misterioso no sabemos por qué se abrió solito y bueno, pasamos a la siguiente historia esta historia es muy reciente, la verdad no tiene mucho que pasó y es que, pues pasaron dos usos paranormales son dos historias en este, bueno, son dos historias pues la primera es que estaba yo en mi casa caminando y hasta que tocaron la puerta y este, no, no tocaron la puerta no recuerdo qué fue, creo que fui a salir de mi casa y lo más que de repente veo una sombra negra que corre hacia donde yo iba a abrir la puerta donde está la ventana ahí de la ventana me asomé y vi una sombra negra que se acercaba a la puerta y en cuanto abrí la puerta no había nadie o sea, muy extraño y luego días después estaba fuera de mi casa iba caminando y por la ventana vi que una sombra negra igual estaba en la cocina y la cocina pasó hacia la sala y pues dije, o sea, qué onda, qué onda que está en la casa y me meto y ya no había nadie o sea, así es muy misterioso pasamos con la siguiente historia esta historia igualmente ya la conté en otro video pero si igualmente lo quieren ver lo dejaré ahí en la descripción pero bueno así que se la voy a contar de igual manera así que bueno, vamos tenía creo que 8 o 9 años no, menos tenía 7 o 6 años cuando me ocurrió esa historia fuimos de visita a la casa a la casa de un familiar y era de madrugada y me hubiera despertado yo y mi mamá no me acuerdo que no despertó y estábamos ahí en mi cama y íbamos a dormir hasta que escuchábamos llantos de mujeres como de la llorona y nos espantábamos entonces, pues este me espanté bien feo y mi mamá abrazó y ya me puso a llorar el miedo o sea, un miedo de un escalofrío bien horrible que si estuvieran presentes literalmente que estarían como yo bien espantadísimos porque fue muy cerquísima o sea, pues creo que no me acuerdo no recuerdo si escuchaba en el patio o afuera en la calle pero si se escuchaba bien cerquísima me espanté bien feo y pues bueno entonces ya pues nos quedamos dormidos a lo mejor nos dormimos nos tapamos de pie saca a ver si nos dormimos y entonces ya un día después le contamos a todos y pues si está bien pues nos dijeron que puede ser la llorona y eso pero entonces la siguiente noche cuando ya nos íbamos a dormir este yo me volví a quedar dormido pero de repente me levanté y y pues me levanté yo solito tal vez no se despertó mi mamá no escucho alguien como si estuviera diciendo mamá, mamá y allá allá donde fuimos de visita tengo un primo y un tío que tenía una voz muy similar y se escuchaba como si le estuvieran ahorcando y decía mamá, mamá así como si le estuvieran ahorcando y decía mamá, mamá, mamá y yo me espanté y quise despertar mi mamá pero no despertaba me espanté bien feo y bueno lo que hago y de repente que me quedo dormido ah sí y otra cosa antes de que antes de que pasara eso lo de cuando estaba con mi mamá al final este del llanto de mujer escuchamos a alguien que dice mamá y fue cuando nos tapamos la cabeza y nos dormimos ya luego ya después se pasó eso de mi experiencia paranormal que yo estaba ahí acostado y de repente ya pues me asusté bien feo y no me volví a tapar pero ya creo que esa vez me quedé dormido así solamente me quedé dormido yo y pues me espanté ya me levanté y le quise contar a mi mamá y a mis familiares y no me quisieron creer ya les decía no pero sí créanme y me dicen no estás inventando eso no me querían creer así pues bueno pasemos con la siguiente y última historia como siempre ustedes saben yo siempre guardo lo mejor para el final así que aquí les muestro una una historia aterradora así que comencemos aquí está la razón por la cual ya no he grabado más ya no he seguido la serie de la criatura extraña pues si recuerdan dejamos que vamos a hacer la segunda parte y pues ya la iba a grabar con mi camarógrafo pues vamos allá a grabar la segunda parte estábamos grabando ya la segunda parte nada más que pues pasó como un escalofrante pues fue igual que la primera parte pues este solo ruidos extraños y pues de llegó un momento en que ya no se escuchaba nada así que ya nos íbamos a ir hasta que se escucharon pasos de nuevo y fuimos a ver y encontramos un arbusto raro el mismo arbusto que no sé si se acuerdan este que apareció en la casa el anterior episodio y pues nos asomamos y adentro había algo extraño una cosa negra como un perro pero no era como un perro era algo más vimos que salió corriendo y se fue por los arbustos otros arbustos pues nos espantamos bien feo y y pues nada más este nos echamos a correr era algo raro pero era bien rápido y ya nos echamos a correr y nos metimos a mi casa y cuando cuando regresamos pues este por alguna misteriosa razón la dejó de grabar y cuando queríamos ver el video no estaba guardado vamos a ver